El tiempo de entrenamiento ha concluido. A trabajar. Todo listo. Despejado para despliegue. Trabajo de las clases. Trabajo de las clases. Trabajo de las clases. Trabajamos. No, no, no. Hay hambre. ¿Cómo voy con la otra? No está mal. A ver. Yo no sé por qué coño viene tanta gente aquí, tío. Esto tiene un look especial. Yo no sé por qué coño viene tanta gente aquí. Hay un cárculo inminente. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Así. No sé por qué. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Y no voy aiar. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Hola, ¿qué tal? Un saludo, máquina No te había visto, lo siento, tío Está loteando todas las casitas Entrega de suministros en camino ¿Follow which? ¿Eh? ¿Eh? Vale, vale, vale Un segundo Me fundí a uno ¡Gracias! 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 Ni tan mal, ¿no? Y aquí hay otro ¡Atención! Se espera que se cierre más el círculo ¡Muévanse a la zona segura! ¡Uf! Tengo... Tengo... Cargador, no tiene esta, tío Pulata, la otra No tiene ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Este no tiene cañón, esto lo voy a pillar, esto lo voy a pillar y esto lo voy a pillar. Un 3-3-8. ¡Atención! Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. ¿En medio de la carretera ahí? Entrega de suministros en camino. ¿En medio de la carretera? ¿En medio de la carretera? ¿En medio de la carretera? Ahí 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. Entrega de suministros en camino. No, 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 no. No, no, no. ¿Atención, no, 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 no. El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a cerrarse. Pónganse a cerrarse. Pónganse a cerrarse. Atención, no, 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 no. Quedan tres. El círculo está próximo a aterrarse. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo. Pónganse a salvo.